Lissandro López que quiere el primero al arco Ahora dentro del campo de juego a los 23 del primer tiempo Explota el cilindro, gana Racing, gana la academia Lissandro López, Racing 1, Independiente 0 Lissandro López, el autor del gol Lissandro López, Racing 2, cada subtítulos online Gracias por ver el video. 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 Gracias.